Enseñanza, mesterá tensión continua de gobierno de bien a su complejidad. Así, el parlamentario René Jardé avisa a Staten Aue, miembro de parlamento que sale de ese sector de enseñanza a mostrar la libertad y el interés envolvido en el sector aquí. Pero justamente para que se trata de un sector complicado, lo no está responsable para que se sienta la venta, para lo cual se deciden para su enseñanza. Staten Aue trata tanto de la situación que surge en la escuela de la fecha con la suspensión de un docente, como también el aumento de la escuelas de la escuela. Pero todos los temas, la defracción de la AFP está querida que está irresponsable para tomar una decisión si no tiene suficiente información. Con la constitución de un hombre y el derecho de muchos de los otros, el parlamentario René Jardé muestra la reforma para evaluar las normas y todo otro asunto que se pasa en la enseñanza. Él ha constatado que para tomar una decisión responsable de la controversia en la reciente de la enseñanza, me haces más información y no tienes ahí. El líder de la fracción de la AFP, Jarzón, apónde en perspectiva la situación de la enseñanza, ilustrando con complicaciones que portan y que espacio es larga para funcionamiento de gobierno. No tiene ninguna actividad en la comunidad, ninguna, ninguna actividad en la comunidad que está más compleja como enseñanza. Es cantidad de gente, diferentes intereses, diferentes puntos de vista, diferentes backgrounds y metanán de gente en la enseñanza. Está casi en enseñanza un asunto, una actividad sumamente compleja. Y también es complejidad aquí, maestros de escuelas, directivos de escuelas, gobierno, ministros de parlamento, cinco funciones. Lógicamente, el protagonista en este sector, aquí también era el asunto fuerte, no propio interés y perspectiva individual. Esa que está contrario en la gobierno, como el seruaje, todo interés. La única área que la Constitución de la Bisa, la letra, es la necesidad de gobierno. Y no necesidad de descuida, necesidad de preocupación, es necesidad de atención continua de gobierno. Para Kiko, para motivo de la complejidad de la área que está, es interés del personal, individual, de grupo, interés del nacional, que está envolvido en enseñanza. Para nosotros, la Bisa, popularmente, no necesidad de preocupación en la escuelo que da oyecha. Pero en el mismo momento, está sintiendo falta de información suficiente. Nos lo ha preparado de hacer, voy de condiciones que nos tienen más punto de vista, que nos hagan oportunidades para que la cultura está envolvida. Te hago aquí, todos los temas, a suceder totalmente para afuera de nosotros. Al contrario, en una discusión arriba web, nos no hagan un reporte, nos no hagan una investigación. Pero está pidiendo sí, para nosotros tuvimos un punto de vista. A mí está irresponsable. A mí está irresponsable para tomar decisiones, tuvimos un punto de vista sin información. Está ten nota lo que da con el subsidio en la escuela aparte y la discusión arriba de la escuela. El temor grande con la amistad, porque el aumento de la escuela, lo puede conducir a mucha gente que quiere ir a la escuela. Es decir, absolutamente inaceptable. Absolutamente. Nos, la constitución está prohibida. Para que hay obstáculos, para mucha gente que quiere ir a la escuela. Obstáculos físicos, obstáculos social, económicos. La ley de humanos, la declaración universal de la ley de humanos, está prescribida. La ley de humanos, nos crea condición, no es para todo mucho. Es para toda condición, sin discriminación de ningún, ni de sexo, ni de raza, ni de religión, ni de estatus social, queda sin haya enseñanza. Giovanni Möller, noticia de la noche. La fracción de la AVEP ha presentado una moción pidiendo toda información en el caso de subsidio para la escuela. El Parlamento ha enfatizado que si sigue con el aumento de la escuela y por fin consecuencias, que emocionan la nueva escuela. La fracción de MAP ha solicitado la reunión aquí, y un giro que nos tiene el comentario del líder de la fracción de la oposición. ¡Gracias!